Un saludo a todos los productores y productoras, mi nombre es Felicomar Picado Celedón, soy ingeniero agropecuario, estoy ubicado en la región 1, en los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Hoy les venimos a compartir un tema de gran importancia para la época, como ya sabemos, ya terminó el invierno en la parte, digamos, seca y vamos a hablar hoy de las prácticas adecuadas para el manejo de heno y guateras mejoradas para alimentación de verano en ganado bovino. Vamos a tratar de explicar cuáles son las diferencias entre estas dos prácticas muy comunes en algunos territorios de nuestros productores, pero vamos a aclarar este tema. Como hemos venido viviendo en estos últimos años, se habla mucho del cambio climático, de la variabilidad climática, que es una amenaza y nos ha venido causando grandes consecuencias en la economía de nuestro país y esto ha impactado mucho en lo que es la ganadería y la agricultura. Sin embargo, esto nos ha permitido tener resiliencia, es decir, crear oportunidades para el cambio a nuestros productores y para ir adaptándonos y viendo cuáles son las nuevas prácticas y tecnologías que podemos emplear y modificar en nuestras fincas. Ya sabemos que en Nicaragua el ganado bovino presenta unas pérdidas cuantiosas en relación a sus índices productivos y reproductivos causados, por lo que hablábamos, por el cambio climático, donde tenemos la estación época seca y la época lluviosa, sin embargo se ha prolongado en estos últimos años lo que es la época seca y esos son los problemas que hemos tenido. ¿Y qué nos permite eso? Tener menos biomasa forrajera en cantidad de calidades requeridas, principalmente por el efecto prolongativo, como decía, de la sequía y el aumento, que es lo más terrible, pues digamos que es el aumento de la mortalidad en la ganadería. Un dato de gran importancia que nos brinda el doctor Nayir Reyes y a otros actores en el 2008, que en Nicaragua en la época seca una vaca pierde 50 kilogramos de peso aproximadamente. Si consideramos que para reponer un kilogramos de peso se necesita la misma cantidad de nutrientes para producir 10 litros de leche, esto significa que una vaca pierde en peso al equivalente a 500 litros de leche en la época seca. Entonces, este es un dato de gran relevancia, que lo tomemos en cuenta la familia productora para ver cuánta es la pérdida que estamos teniendo en nuestra finca si no tomamos las medidas correctas de alimentación. En el país, los productores emplean diferentes alternativas de alimentación de acuerdo a las zonas geográficas y clima. Esto es de gran importancia también porque no todas las prácticas y tecnologías se pueden recomendar a una zona u otra cuando hay diferencias de clima y el acceso también a la materia prima. Entonces, también las facilidades económicas del productor para obtener esta materia prima. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto. En este caso que vamos a hablar hoy de la genificación y la cuatera mejorada, habría que ver más para la parte seca donde tenemos más problemas de alimentación. Las alternativas que comúnmente se ha venido promoviendo en linta, para la época de verano donde tenemos los ensilajes, tenemos los bloques multinutricionales, tenemos la cuatera mejorada, amonificación de rastrojos, de igual manera la genificación, que es el tema que estamos hablando hoy. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la utilización del heno en alimentación animal? El objetivo es bajar, digamos, la humedad en este material a un 25% o inferior a ese 25%. Entonces, bajar la humedad, estamos diciendo que vamos a quitar agua del material y además de eso, que no se desarrollen hongos y bacterias en el alimento, es decir, en el forraje que vamos a genificar. Entonces, nosotros estamos viendo que para, que es lo que bajamos más o menos en términos prácticos de evaporación de 2 a 5 kilogramos, estamos hablando en litros, pues digamos de agua, obtenemos 1 kilogramos de materia seca. Es decir, que si nosotros metemos o ponemos a secar 5 kilogramos de pasto, nos va a quedar, al final cuando se seque, nos va a quedar 1 kilogramos. Especies podemos genificar. Tenemos los famosos brachiaria, brisanta, ahí tenemos un sinnúmero de híbrido como el mulato, digamos el mulato 1, mulato 2, los toledos, el marandú, eso lo podemos genificar. Tenemos los de cumbes o pasto peludo, se le conoce también, el pasto bermuda o zacategaina, como se le conoce en algunas zonas, el saca del pasto estrella, el pasto angleton y la paja o rastrojo de arroz, que es el que está más difundido, pero este lo tienen los productores de arroz, digamos, donde se produce más el arroz, como en cebaco, sanicidro, en la parte de la región 2. Y de igual manera, aquí en la región 1, en Jalapa, Quilalí, donde tenemos arroz de secar. Algunas leguminosas que podemos genificar, tenemos el maní forrajero, la conchita azul, la bucaena. Pero, ¿cuál es ese proceso de genificación? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Como en los objetivos lo decíamos, primero hay que cortar el pasto para genificar, tenderlo en hilera al sol para deshidratarlo hasta que alcance entre un 15 a 25% de humedad. Para esto hay que voltear las hileras cada 2 a 3 horas. Esto lo podemos hacer dependiendo de cómo esté el clima, de 2 a 3 días. Ya podemos ver que esté seco, entonces es necesario estarlo volteando. Si no hacemos esto, nos va a provocar, lo que hablábamos, problemas de hongos y bacterias. Y no va a haber un secado homogéneo en lo que es el rastrojo, o digamos el material. El corte del forraje, con esta operación se inicia cualquier cadena de recolección y consiste en separar el tallo de la raíz que permanece unida al suelo en toda la superficie del campo. Luego tenemos el secado del forraje cortado. Los factores que determinan la rapidez, esto hay que tomarlo en cuenta, que es la pérdida del agua del forraje a genificar. Hay que ver la edad del pasto, la especie, el clima, la intensidad de luz solar, la cantidad y disposición del forraje en la hilera. Es un conjunto de parámetros que tenemos que tomar en cuenta para que haya un buen secado. Luego pasamos a lo que es el empacado. En la cadena de recolección, después de conseguir que el contenido de humedad de la hierba sea suficiente, por decir bajo, es necesario proceder a la recogida del material, ¿verdad? Con suficiente mano de obra ahí para recogir y hacer la comprensión para reducir el volumen del almacenamiento. Ese es uno de los objetivos de la genificación para que ocupemos menos espacio a la hora de almacenar, comprimir el material. Pero debemos tomar en cuenta algunas, digamos, algunas cosas para decir de que el heno es de buena calidad. ¿Cuáles son estos? El pasto tiene que tener alto nivel nutricional. Tiene que ser antes de la floración. Es lo recomendado. En algunos casos, los productores dejan primero que la cosechan y luego hacen la genificación. Pero es aceptable porque todavía tenemos nutrientes en la planta o en el rastrojo y solo tendríamos que bajar la humedad. El pasto debe conservar los ajos verdes, tallos blandos, no quebradizos y desprovisto de hongo. Es lo que hablábamos anteriormente. El pasto debe poseer aroma agradable y buena palatabilidad que le guste a los animales. No debe contener malas hierbas, ser almacenado de manera adecuada y conservar un olor verde azulado y ser aromático y palatado. El almacenamiento como podemos ver ahí en las ilustraciones, hay diferentes tipos, pero lo más importante que tiene que estar bajo el techo. No podemos permitir que esté expuesto al viento y la lluvia porque entonces estamos provocando bajar la calidad del heno porque se nos va a permitir que los nutrientes bajen y además de eso que no se nos contamine. ¿Cuál es la ventaja de la genificación? El pasto puede ser utilizado en periodos de mayor valor nutritivo. Es un proceso práctico que hace uso del pasto existente en la finca sin necesidad de utilizar infraestructura costosa. Lo podemos hacer en el campo, lo podemos tapar con una carpa con plástico. Lo importante es que no esté expuesto a sol ni a la lluvia. Es muy apetecido porque el ganado de cualquier edad estimula el rumen en terneros. Puede hacerse en gran escala, en forma mecanizada, en pequeña escala usando herramientas manuales. Y la comercialización para aquellos productores que tienen suficiente y desean comercializarlo es muy fácil porque haciendo sondeo algunos productores en la zona norte están comprando las pastas de 70 a 80 cordos. Entonces es comercial también el productor, cualquier productor lo puede comprar en la época cero. Entonces, en resumen, lo de la genificación es bajar la humedad y que los nutrientes se mantengan, por lo menos en un 80% desde cuando lo cosechamos. Ahora ya terminamos lo que es la genificación, la guatera mejorada. ¿Qué son las guateras mejoradas? ¿Cuáles son las características? Entonces, los productores manejan mucha lo que es la densidad de siembra. Utilizamos para la guatera mejorada de sorbo, utilizamos 100 libras por manzana. Esto es alboleo. Eso por lo general se hace al final de la estación lluviosa, ya sea a septiembre, octubre, hasta en lugares hasta noviembre. Se puede sembrar donde hay humedad. Es directo alboleo, sin laboreo del suelo, solo es tirada, digamos. Luego, el secado extendido en capas delgadas sobre el suelo durante 5 a 15 días. Pero esto está en dependencia de la intensidad del sol o del clima, digamos. Si está haciendo bastante sol, puede reducir el número de días. Hay que estarlo volteando igual para que se seque homogéneo. Y el almacenamiento en manos de 6 a 10 libras de peso. Esto los productores lo manejan muy bien porque tradicionalmente se ha venido haciendo. Pero, ¿cuál es la diferencia de la guatera mejorada a la guatera que el productor hace comúnmente? Es realizar esto a no dejarlo en el campo por mucho tiempo. Porque la cosecha es de 60 a 80 días y esto puede ser arrancado, la planta entera que lo arranca. Y en algunos lugares donde hay mucho crecimiento del tallo, se puede hacer cortado. Entonces, ¿qué hacemos con la guatera mejorada? ¿Cuál es el secreto, digamos, o el detalle de mejorado de que no lo dejamos en el campo? Tenemos que guardarlo en un lugar donde haya sombra, en una bodega o tapado. Entonces, aquí hay cómo se puede calcular, ¿verdad? Digamos, una manzana de sorgo, donde sacamos alrededor de 6.600 libras de rastrojo de guatera de sorgo. Y con ello alimentamos 10 vacas durante 30 días. Estos cálculos son buenos para hacer una buena planificación. Entonces, en la cosecha, ya lo decíamos, tendido, se hace manualmente con machete o mano de obra familiar. Puede ser, es importante que durante el primer periodo de cosecha del sorgo, primero se corte la panoja para aprovechar el grano en la alimentación de las especies menores o para alimentación humana. Eso está en independencia del productor. Porque puede ser después de la cosecha o antes de la cosecha. Luego se corta el resto de la plántula, de sorgo a una altura de 4 pulgadas sobre la superficie del suelo, para que haya un buen rebrote y podamos asegurar una próxima cosecha. Esto se da mucho en algunos lugares, digamos, semi-húmedos. Como podemos ver el almacenamiento en estas imágenes, esos son los tipos que hacen los productores. Pero aquí nos falta algo, que es el tapado del material, para evitar que se nos deteriore la calidad del mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que protegerlo de la lluvia, del viento, para evitar hongos, bacterias o la pudrición, pues como se le llama comúnmente los productores. Entonces, esto es la guatera mejorada. No es más que cosechar antes, no dejarlo mucho en el campo y bajo sombra. Y nos va a garantizar mayor nutriente para nuestro ganado. Es decir, que ya no solo le vamos a dar fibra, sino que vamos a llevar muchos nutrientes que ha tenido la planta durante todo su ciclo. Entonces, agradecerle mucho por la, digamos, por ver estas presentaciones. Y agradecer mucho por la oportunidad. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.